Casi casi mi sex symbol Entonces yo con 10, 9 años la veía bailando al mediodía alegría y ahora es como decir no puedo ser la misma persona Bueno, si es un sex symbol, mira que al final es apuesto, eh hay un cuadrado duro duro Estamos entocando a fondo el programa terapia El programa terapia de Fideta Lambda en el que siempre hay gente peor que tú y no solo por nosotros, que también Entonces, como os contamos la mierda de muchas personas de cine, de lo que sea, de política Entonces, os sentís mejor vosotros con la mierda que tenéis en vuestra vida Yo creo que hacemos un servicio público Hola, buenas tardes, noches Feliz año Feliz Halloween Feliz Halloween grupo Y tenemos aquí a la maravillosa Happy Power Hola, encantada de venir a contar mis penurrias también Puede ser el peor aplauso Hombre, a ver, tampoco vamos a ponerle muchas ganas Se llama Tocando Fondo Estamos aquí como, pues sí, pues venga Sí, pues nada, ahí estamos Cuarto programa de Tocando Fondo Y hoy, bueno Hemos hecho un special Sí, un special Special 2019 Vamos, no sería tocar fondo si no lo sacásemos a destiempo 14 de enero Esto había que haber sacado un 27, un 28 de diciembre Pero lo sacamos un 14 de enero Y con un plus porque vamos a intentar averiguar quién va a tocar fondo en 2020 Efectivamente Con la máquina de la verdad Tenemos el punto no estancia del año pasado Sí El punto de decir el futuro Que está bien Vamos a hablar de la mierda de 2020 Yo estaba diciendo que para mí fue uno de los años a nivel tal Que tampoco es un año que... Que se podía borrar En cambio tú... Claro, es que yo lo estaba diciendo Pues es que yo en la verdad... Yo he estado bien Sí Mira que 2018 fue una mierda Pero has empezado el programa de Tocando Fondo también Pero no, claro, no sé Pero a mí me pasó un poco igual Yo creo que el 2018 fue mucho peor que el 2019 Entonces ahora 2020 igual es una puta mierda Porque aquí hay un poco así... Dos años seguido Mi 2018 me dejaron como siete veces Hola, hola Hostias ¿O me lo habéis la persona? No, te imaginas No, no ¿Un mago? Eso fue el año después Ah, vale, vale Ya lo haremos en el siguiente programa De estas cosas Que... Que... Y yo es que llevo... Llevaba tres años 2016, 2017 y 2018 Súper bueno Los mejores años de mi vida Fuimos cuatro o cinco Y de repente este ha sido como... Hala, tira Tiene que compensar El karma es así de hijo puta Y el 2020... Pero el 2020 ha empezado bien Eh... Eh... He ido mucho al baño Te lo has pensé Eso está muy bien He ido mucho al baño Fui muy pronto al baño O sea, fue la campanada y... Yo cagué como a la hora O así Y dije, así se empieza el año Y tuve boda El día 31 Con colegas Me lo pasé de puta madre ¿Cagaste en la boda? Sí ¿Quién se casó en 31? Me parece súper curioso No, estuvo muy guay Porque además En vez de... El tío dijo Bueno, ahora vamos a poner Las uvas de pederoche Y el cabrón Había hecho un vídeo con su mujer Y comimos las uvas con ellos A la vez que tal Estuvo muy guay Y me lo pasé muy guay Hablando con colegas Hasta tal Al día siguiente estuve en el baño Como... Antes de comer 4 o 5 veces Y para mí que voy mal al baño Fue como... Este año... Este año... Fluye Este año... Este es tu año Este es mi año Este es mi año Este año fluye Venga, ¿cómo fue vuestro...? Bueno, ¿empezamos con nuestro O empezamos con el 2019 en general Del universo español? Un universo... Lo mío es muy corto Porque yo he pensado dos cositas Que, o sea, no es en plan mierda No es en plan tocar fondo No es cagar en una boda No es tal Pero son cosas que... Cagar en una boda mola Yo cagar en el museo Van Gogh De... ¿Qué dices? Pero en el baño No, pero... En una columna que había allí Dijo, pues esto ahora vale 100.000 euros En Amsterdam Te vas para abajo y... Perdón Es que no este año Pero hace años Pero que me he acordado No, este año ha sido como cosas que... Me han pasado cositas Cosas Pequeñitas Pero muchas De decir, hostia, soy tonta No, empezaste a trabajar en la tele Sí, sí Y salí dos veces solo Pero bueno De hecho, una de las cosas que iba a traer de tocar fondo Es que una de las veces que salí En el programa Me senté Fue un directo Me senté en un banco del retiro Y dije Aquí se sentaron las nalgas de Pablo Casado Las nalgas de la oposición Por si no se había entendido, ¿no? Como yo especificando El culo de Pablo Casado Sí El culete El culete de Pablo Casado En ese momento no lo vi Pero vi luego cosas que subiste por Twitter Y sí, parecía muy bien A mí me gustó la tablita esta que hiciste de insultos Ay, sí Ah, la de Samuel de los Santos Yo es que esperaba que me insultara él a mí también ¿Y lo pasó? No Díselo Es que yo creo que solo me oyó mi madre Recórmaselo Me entiendan lo mucho o algo Oye, pero Pero pídele Porque yo creo que no Debe tener el insulto muy suelto también Lo tiene, lo tiene Ahora que hay otro gobierno de otro color Yo creo que es el año En el que Los que no Somos de derecha Ni de extrema derecha Deberíamos Empezar a verlo Con un filtro Guay De ironía O sea A mí Ayer me insultó Puse una coña De que ya se me había acabado el papel higiénico Y entonces vine un pavo A decirme ¿Cómo entonces no se hace bromas? Porque Pablo Porque ya verás ahora Cuando venga Y yo le seguí la gracia Y yo ahora Es un punto de no enfadarse Pero Ah, claro Ahora sí Ahora sí Ahora sí Es un año que hemos votado dos veces Claro Y vamos a verlo Con esa capita de ironía De que estás llorando Estás enfadado Ay, estás pasándolo mal Estás enfadado, eh Bueno Y le iba a decir una cosa Pero es demasiado Dile, dile Dile, dile Que incluso han echado ya gente de hogar social Y todo Es como ha empezado el año muy bien Y como Pero bueno ¿Qué es esto? Sí, sí, sí Eso ha sido De hecho En la ABC Ponía Los neonazis de hogar social Y yo En la ABC Eso es raro, eh ¿En la ABC? ¿En la ABC? De hecho, los simpatizantes Los nostálgicos Los nostálgicos Los demócratas No, no, no Los que tienen morriña Desfragman el país De hecho, hice una captura Ponían neonazis Y digo, hostia ¿Pero qué está pasando aquí ya? Es el fin del mundo La gente ya enchándole por la calle Bueno Yo creo que va a venir la tercera guerra mundial esta Y vamos a morir Porque están yendo las cosas muy bien Pero va a pasar por encima Si te das cuenta Estamos un poco Porque va a ser entre Irán y Estados Unidos Con lo cual Nosotros no tenemos ahora ganas De meternos en guerra No está el cuerpo No, hombre Que ya hemos pasado mucho Eh Mira Hablando de todo esto Vamos a sacarlo ya Un momento Tocando fondo Sin duda alguna Es Albert Rivera Sí También digo que ha sido El único de todos Ha sido el más dicho En verdad al final Ha sido el más honesto Hay que decirlo Eso es lo que me jode Que al final El más honesto es él Es que no me puedo meter con él Lo ha hecho bien Es que es el único Que ha cumplido Porque ha dicho Él decía Que si no Se acaba No sé cuánto Se iba Y lo ha hecho O sea Me parece Yo de verdad Esa parte Chapo A mí me parece Muy romántico Me parece muy bonito Que justo cuando Hubo rumores De que había roto con Malú Justo Albert Rivera Que no era su mejor semana Pilló una indigestión De la salida rusa Estuvo súper mal Y recuperó a Malú Luego salió Con ella del hospital Es como Cagarte encima Que es catológico Este programa Cagarte encima Te ayuda Te ayuda a recuperar A tu pareja Malú Malú también ha tocado fondo Un poco Porque ha perdido Público bollero Sí 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 Pero yo creo que Malú ya llevaba Una temporada Porque hubo que elegir Hubo un momento En nuestra vida Que tuvimos que elegir Si éramos Team Amaya Team Malú No Que me ha llamado gorda ¿Cómo era el Twitter? No Me ha llamado gorda Y punto Me ha dicho gorda Y punto Yo soy Team Amaya Yo también Yo es que escuchaba La oreja de Van Gogh Yo me flipaba Mis conciertos Mis conciertos De la oreja de Van Gogh Vamos Volaría que Amaya Montero Se liara con arrimadas ¿Sabes? Y cenas de parejitas Ojalá Ahora yo Me ha creado una necesidad Me encantaría Que Amaya Viniese al programa Vamos a intentar Escribirle por A mí me parece Una ídola O sea Me acuerdo Las canciones Que De la oreja Del principio Y tal Era una Pasada Era un grupo pop Tengo todos los discos A mí me ¿Sabéis como curiosidad Que ya lleva Los mismos años Leire Que Amaya? No Yo creo que Leire Lleva ya más años Que Amaya La oreja de Van Gogh Ha pasado eso No Pero si para mí Estoy siendo La nueva De la oreja de Van Gogh La nueva cantante Lleva ya más años Me parece O más O los mismos Que salió La noticia Y fue como A mí esas cosas Me flipan Porque por ejemplo Solo en casa Está más cercano A la llegada Del hombre a la luna Que hoy ¿Qué? ¿En serio? Solo en casa Se han pasado ya Desde el viaje No, no te he entendido ¿Era un que de qué? Claro Will Smith Will Smith Ya es Tres o cuatro años Mayor Que el tío Phil ¿What? Eduardo Inda Tiene la misma edad Que Brad Pitt No tiene nada que ver Pero es que Es que es Escoño Cada uno Lleva No, no Es flipante Que sea mayor Que el tío Phil Era muy mayor Era muy mayor Pues ya es mayor Es que Will Smith Está estupendo Sí, sí Qué maravilla de hombre A mí me cae muy bien Y si lo exiges en Instagram Te cae mejor todavía Porque cuando alguien le pone alguna cosa Las coge Las subes a Instagram Y lo redirecciona todo abajo Y no sé A mí me parece un tío bastante legal Va mucho al hormiguero Sí A divertirse Que ya a Bascal Pero Mucha gente va a divertirse al hormiguero Sí Que salga marrón Y salen aquí las hormigas ¿Vas a lo que os imagino? Nuestra hormiga es Nicolás Cage Nuestra madrina Vale Pablo Casado Tocó fondo El que Pablo Casado Bueno, Pablo Casado Perdió cinco elecciones el año pasado Uf A mí me dejaron siete veces Pero a Pablo Casado Han perdido cinco elecciones O sea, que tampoco Yo hubo un momento O sea, Pablo Casado El momento barba Cuando le dijeron Déjate barba Y empezó con su discurso Más hacia lo abascal Sí Y fue como una especie de Te vas a dar la hostia Y si te comportas como Vox Me he comprado un pony Chicos Ola O sea Poco a poco Se va a buscar La cosa La cosa es lo que Si te comportas como Vox No es que te vaya la gente de Vox a votar Sino que los tuyos se van a Vox Claro Pero bueno Vamos a dejar Hablar de política Que este año Ha empezado Muy bien Sí, por ahora En 2019 también Hubo un edificio Que tocó fondo ¿Pues a dónde vas? Ya, es que me hizo como La premisa muy rebuscada No, Notre Dame Joder Que es una mierda Que haya pasado Pero que al final O sea No solo Te quemas Sino que encima te quemas Dicen que por colillas La primera apótesis fue Porque había peña fumando De los que estaban remodelando Una parte del tejado Que no fuméis Que no fuméis No, no También se quemó El Amazonas Sí Y ¿Quién ha tocado más fondo ahí? Y que elegís El Amazonas O Notre Dame Podemos traer Almeida Al programa Venga, a ver Va a haber Almeida Almeida sabemos lo que prefiere Ya lo sabemos Amazonas o Notre Dame Pero no te va a decir eso No, porque dice Sí Entonces Es mejor el Amazonas Es mejor Notre Dame Que el Amazonas Como dice Almeida ¿Qué nervios? O no No Bien, gracias No falla, ¿eh? No falla Luego 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 lo tiramos A mí me hacía Mucha gracia la gente Que decía Buah, no voy a poder ir Nunca a Notre Dame Pero a ver Chico que se está quemando Pero es un poquito Para que te dé pena Había un chaval Que puso un Twitter En plan de Oh Y yo fui en 2010 Me podría felicitar Me he salvado por los pelos Hay un chico que lo puso en Twitter Estuve ahí hace nada Y al ver una foto Hace la como niño Joder, pues yo estuve Yo estuve en Nueva York en 2011 Me podía haber pasado A mí una de las tres gemelas Mira Qué pena Vamos a Vamos a hacer una cosa Introduce tú el tema de Camela Porque tocando fondo Vale ¿Qué ha pasado con Camela? No, pasa una cosa Nosotros hicimos un programa De tocando fondo En el que Isaac hizo un ejercicio De investigación Y descubrió Que ahora Camela son tres No, ahora son dos ya Ahora, perdón Ya spoiler Sí Pues ahora son dos Antes eran tres Antes eran cuatro Antes eran cinco ¿Cuánto? Hasta cinco Entonces lo que hicimos Fue una review De la gente que estaba en Camela De los cinco Había uno que se parecía De los Manolos Había uno que Chaval Bueno Sí Que se le veía Que nos había Y entonces Esto no lo hemos contado Pero ha sido un momento Yo creo que el momento Más importante De la historia De este programa En el que tocamos más fondo Que fue cuando Miguel Ángel Cabrera El de los teclados De Camela Nos puso en su sitio Oh no Con toda la razón del mundo Con toda la razón del mundo Porque bueno Estábamos haciendo Un poco de cogería Miguel, de verdad Ojalá pudiese venir Un día a aquel programa Y nos reímos mucho Que ya sabemos Que no estás muerto Ni que estás enganchado A la droga Que fue una coña Y que Esto venía porque Pilar de Francisco Tiene su teoría El cabal de Marlango Y la quisimos aplicar A Camela Fueron desapareciendo Y es como la foto De Jamás me imaginé Que eran cinco Yo creía que siempre Habían sido tres Hola Soy el del teclado Es un mensaje Real Nacho Cano Esto es Nuestro mensaje directo Hola Soy el del teclado Nacho ¿Cuál? Para empezar Me fui Yo Nadie me echó Hay que informarse Muy bien Antes de hablar Mierdas Sin saber Toda la razón En este programa Ya te han echado La bronca El del teclado De Camela Y Arturo González Campos Arturo González Campos Preocupado de Marbel Lo sé Lo segundo Lo segundo De las personas que habláis Que una de ellas soy yo Ha vendido más de ocho millones de discos en España Te quita Lo que creo Que vosotros no llegaréis Ni en cinco vidas No me dedico a ello Pero tampoco venderé ocho millones de discos Ni yo Ni nadie Lo que creo Que vosotros no llegáis La persona que habláis La del chaleco Está vivito y coleando Aquí hice una broma Es el que dijiste Que estaba peor Que no estaba muy Ay pobre Y jamás ha tomado nada Y el de los Manolos Llevan Camela Toda la vida Pero ¿Cómo que llevan Camela toda la vida? Igual trabaja fuerte En plan escondido Pero ¿Dónde está? Haciendo las fotos a los otros dos No, no Y lleva este año 78 conciertos Con llenos hasta la bandera Han tocado 78 veces Camela Repito Nadie me echó Me fui yo Porque estaba forrado Y no quería más pasta Y de las canciones que habláis Las ha escrito El Mua Pone el Mua Entre comillas O sea El Mua Entre comillas Lo que dudo Que en la vida Hagáis una canción Que vendan Como han vendido Las mías Seguir con Bafofia Con la Bafofia Pone Bafofia Que habláis Pero no engañéis Adiós Posdata En mi vida he tomado drogas Ni bebido Informaros Pues está bien empleado Isaac Pues es un momentazo Yo creo que es un super momentazo Yo soy muy fan de O sea Yo Camela Es que yo también soy fan de Camela Y Isaac ha que empezar a meterse con todo el mundo Y tú ahora ¿Para qué? ¿Para qué? No, yo no soy fan de Camela Yo Camela Con capas de ironía Me lo paso bien Está pues yo de fiesta lo bailo Pero me vengo arriba Claro, pero Hay dos tipos de fans de Camela Los dos tienen el mismo efecto Disfrutar con la música Exacto Ya está Y bailar Los que se lo toman con ironía Los que realmente Se lo toman con Joder, qué temazo Sí, el fan tóxico Como el de K-pop Eso Exactamente Exactamente El K-pop es una cosa Que lo ha petado en 2019 Sí, es verdad Joder Pero se está muriendo peña del K-pop Se está muriendo peña de K-pop Y de Balconi ¿Cómo que se está muriendo peña del K-pop? Que hay como Que nos van a venir los Que ese no es como el de Camela Esto sí que viene en todo Que este no es No son dos mensajes Esto Pero verá que vive Está muy No, pero que hay como O sea, hay cantantes Es que no controlo nada Pero sé que a veces Teniendo peña en Twitter Que aparece como cantantes Mega jóvenes del K-pop Muertos Pero porque Sé poco, ¿eh? De K-pop Lo que he escuchado me gusta y tal Pero es que están como muy explotados O sea, entrenan para convertirlos en idols De esto que se llama Como idols y tal Y tienen un mogollón de estrés Entonces, claro Hay algunos que se suicidan Como se han suicidado estrellas de rock y de todo Claro, es que los del K-pop Se toman drogas como el K-pop Esto lo vamos a cortar, ¿eh? Lo siento muchísimo El K-pop es nuestras Flosmariae 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 Sí, que podría ser una cosa Que ha desaparecido un poco en 2019, ¿no? No En Twitter a veces hay como En Twitter hay una cuenta Por ahí Fuera de contexto Esa la sigo yo Hombre, hombre Esa es una cuenta Pero sí, sí Yo creo que habría que recuperarla Porque además Estás viendo vídeos La cuenta está recuperando vídeos De hace tres años Pero no sacan ya temazo Que sí, que sí Que yo lo sigo en Instagram A ellas, de verdad A Camela no Pero Flosmariae sí Sí Pero que yo creo que Flosmariae El último vídeo que tienen Es un comunicado diciendo Amigos El vídeo que íbamos a sacar El 16 de diciembre Se traslada A más adelante Muchas gracias Al menos avisando Como tú y yo ¿Sabes? Que hicimos tres semanas aquí Sin sacar nada Que nos fuimos de vacaciones Que no, que yo me puse enferma El último día Y no grabamos el de Navidad Es verdad Tienes un episodio de Navidad Habíamos comprado hasta G6 Para salir aquí Yo tenía un gorro De estos que son un árbol Además, después de hacer un viral Que hicimos un viral Hicimos el viral Con Arturo insultándonos Lo hizo Arturo Bueno, sí, sí Yo en ese vídeo Solo os lo hago despollándome Es que yo ni hablo Sí Yo es que no podía Arturo es un genio Venga, otras cosas Pero tu momento Más bajo del año Fue el mensaje Del de Camela Claro, mi momento personal Más bajo del año Yo trabajaba en la radio Me levantaba a las 5 de la mañana Y yo tenía que estar A las 6 de la mañana Haciendo de reír A gente en la radio Una radio No voy a hacer cuál Una radio específica En la que el público Por lo que fuese Era un público bastante mayor De 60 años para arriba Entonces a mí no me dejaban Hacer Las gilipolleces que hago yo ¿Sabes? Ni poner voces Ni hacer Ni mor negro Ni político No me dejaban hablar de política Ni hablar de nada Entonces me vi Haciendo chistes En una radio A las 6 de la mañana Sobre el tiempo Sobre Sobre la comida Sobre O sea Era como Y entonces dije yo Uy, hasta aquí No me dejaban hacer chistes No me dejaban hablar Sobre Asturias Porque decían No, en Asturias No escuchaba poca gente No hables de Asturias Porque los demás No saben qué es Pero era un programa Madrid Era un programa De tirada nacional Que Bueno Era un programa de radio En el que A mí se me dio el toque Por hacer chistes Sobre la homeopatía ¿Qué? Porque había mucha gente mayor Entre ellos uno Que trabajaba en el programa Que 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 la homeopatía La había funcionado Y a la gente que no escuchaba La homeopatía La funcionó Entonces no podía hacer chistes Sobre Tomar Pastillas de azúcar No podía hacer Ese tipo de chistes Y entonces Dije yo ¿Qué cojones hago aquí? A mí no funciona Yo cuando tengo sed Me bebo un vaso de agua Que viene a ser subibuprofeno Me voy a ¡No, loco! ¡Para mío! ¡No tanto me digas! Se está suicidando en directo Dios mío Estoy loquísimo Tomándome un patiado ¡Ugh! Va a morir Va a morir ahora Ahora Ese fue mi momento Bajo del año Cuando dije yo Me acabo de tocar fondo A partir Me mojo entero A partir de aquí Segundo momento tocando fondo Es eso Es lo bueno Que como dice Chuk Palanyuk En Club de la Lucha Hasta que no ¿Cómo, cómo? Chuk ¿Qué? Chuk Palanyuk Es mi escritor favorito Chuk Palanyuk Chuk Palanyuk Que tienes que llegar abajo Y cuando Hasta que no tocas Del todo Del todo abajo No eres consciente De que tienes que ir hacia arriba ¿Eso lo dijo El de la piscina? No, no, no Lo dice en el Club de la Lucha Lo dice Lo dice Lo dice Lo dice Lo dice en el Club de la Lucha Pero Es que es eso Hasta que no tocas fondo El de la piscina Nunca leáis El relato De Tripas Lo tenéis Lo tenéis en Google Poneis Tripas Chuk Palanyuk Y no hay que leerlo No lo leáis Yo es que he tenido Un muy buen año No, pero tuviste que Que te quedaste encerrada En una gasolinera Bueno, mira Me he pasado un poco A ver Fue más momento Tierra, trágame Estaba entrevistando A Me saldrá el nombre Eh Joder ¿Quién es? ¿Qué hace? La actriz esta Que es Suiza Sueca Ingrid Ah García Johnson Claro Pues la entrevisté Por una peli Que se llama La pequeña Suiza Entonces yo llevaba Un test De cosas que son Suecas Y cosas que son Suiza Me hago un lío En el término Entonces el juego Era ese El juego era Mira, yo me hago un lío Con estas cosas Tú tienes que adivinar De qué era cada cosa Y claro Le hago todo el test Acierta todo Y dice Claro, es que yo soy Sueca Ella es sueca De hecho Y yo Vale Gracias Y claro, no Si yo no lo sabía Porque yo creía Real que ella había nacido Y sabía que iba aquí Dicen No, no, es que yo soy sueca Y yo Ah, vale Y luego Bueno, a mí me pasó Una cosa súper cortita También Que me estaba acordando Un día estaba Es un ángel Y estaba en el metro Y tenía la señora Sentada al lado Y me pareció Que llevaba un perrete En brazos Y dice Ay Y era su manga del abrigo Que era súper peluda No Hostia, hostia Para, yo tengo una Yo tengo una muy parecida Con la misma señora No Ojalá Es que Es que no sé Si contarlo Porque fue Porque todos están conmigo Joder Cuéntame Joder La carita hasta el brazo No, es que no llegué Pero dice Yo tengo una que Yo tengo una Acabo ligando a las señoras Yo tengo una Que Yo iba detrás de una señora Y a la señora Se le cayó un chupo ¿Un qué? Un tete ¿Cómo se llama? Un chupete ¿Has dimitido la palabra? No, es que en Asturias Se dice chupo Un chupete Y entonces Ella iba empujando El carrito con el bebé Y entonces se lo fui a dar Y cuando hice así Para dar Se le dije Es suyo Y según acabé Es suyo Hice así Y estaba empujando al marido Que estaba así De ruedas Y me dice ella Sí Me dice ella ¿Por qué? Y yo No, 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 nada Es que Nada Y no era su chupete Uf Me di la vuelta Y estaba mi hermana Y mi hermana estaba en plan Eh ¿Qué? Tú en el momento Que no has visto al señor ¿Qué te vas a imaginar? Yo vi a la señora Como empujando así un poco Y le vi como los brazos De llevando una silla Pero no una silla de ruedas Y fue Tráganme Ya que vas a decir Que llevaba un perrete No Es que es que es el que lleva perretes No, no, no Ojalá Ahora sería súper blanquita Esa historia Ojalá Ojalá Pero ahí me quedé O sea Así momentos de tragarme tierra Creo que puede haber sido Uno de los más gordos Yo tengo Un problema Es que mi cabeza Es un poco hija de puta Y A lo mejor alguna vez Que he estado con una amiga mía Musulmana Mi cabeza que dice No hagas chistes de A ver De cosas obviamente Que no se deben decir Siempre termino soltando Chistes de bombas Siempre No quiero Y mi cabeza Siempre suelta alguna Aunque no sea El pensamiento intrusivo este Digo claro Que coge y explota Y luego Mierda Más temas que tenemos Había dicho antes uno Que era el Satisfyer Que es verdad Que Ah vale O sea Yo tengo dos Dos pensamientos con esto Porque es verdad Que es una cosa muy guay Pero no la estoy usando tanto Es que Bueno Yo este año Dije a mis amigos Hostia regaladme el Satisfyer Que lo quiero Me han regalado dos Para que te toques Para que te toques con tus dos Son distintos Son distintos Tienen funcionalidades distintas Son No no Además ni siquiera es otro modelo Es exactamente el mismo Ah yo tengo dos Pero claro Si alguien quiere un Satisfyer Yo se lo vendo Es que Bueno se lo regalo No lo has acabado de la cama Lo tengo sin usar Podríamos sortear Sorteamos un Satisfyer O sea Eso es un tirón Cada vez que alguien sortea un Satisfyer Este pues para tener risitas Lo peta en Instagram Es el regalo de estas navidades Es lo más vendido de hecho De Media Mark Y todo creo Si 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 Está la gente a tope A mi me ha pasado un poco lo mismo Yo me lo compré hace un año y pico Lo usé muchísimo ¿Un año y pico ya? Pero esto ¿Cuánto tiempo tiene? Es que claro Ha empezado a hablarse mucho de él ahora Pero a mi me llegó como una cosa En plan de A ver que es esto que han sacado Y dije Pero bueno que maravilla Y bum Y el pelotó Y el pelotó Y claro Yo si le he cogido un poco De asco Porque se me ha Se me programó un poquito el cuerpo Y me mal acostumbré Entonces lo he dejado de usar A ver Para alguien que no Que no tiene placer en la vagina Ni en el clítoris como yo ¿Cómo que se ¿Cómo que se O sea el cuerpo se programa O sea tú Si te tocas todos los días igual Bueno todos los días cuando te toques Si te tocas de la misma manera Tu cuerpo se acostumbra a eso Porque somos Somos de costumbres al final Y que al final Si con el aparatejo este En 10 segundos Estás más Ya O sea llega un momento que Que Monopoliza todos tus orgasmos O sea Quiero decir A no ser las relaciones sexuales Claro O sea No pero a mi me ha pasado Incluso si me acostaba con alguien Me costaba Decía Claro Es que no está cogiendo La misma velocidad Que el cuerpo humano No puede alcanzar Es que al final Bueno es que se llama succionador De crítoris Pero no succiona O sea vibra Vibra Claro Y entonces tenías que decirle A esa persona le decías Sube la intensidad O al menos Hacía así Abría el cajón Y decía Mira toma Toma Ya Sí porque si no Joder pues está Entonces yo creo que es una cosa Que el 2019 lo ha petado Pero el 2020 Se va a dejar de usar Yo creo que sí Yo creo que todavía un poco más Porque os acordáis el palo selfie Sí Que fueron dos navidades O llegó hasta el verano O sea que todavía queda un poco más Que se sigue vendiendo por ahí un poco Como en plan mercado Ahora lo regalan O sea yo cuando me fui a poner la funda esta Que ya está hecha mierda Que te regalamos un satisfayer Un palo selfie Un palo selfie Ah bueno ahora lo regalan Un satisfayer terminarán regalándolo Sí 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 Un satisfayer Un satisfayer pero Sabes Para otra persona Para otra persona Toma Toma cariño Toma Que estoy cenando No no Claro Claro tú cenando Y la otra persona en el sillón O lo que sé Tú joder que es pesada Un palo selfie Este palo satisfayer Dale tiempo eh Pues mira lo que Lo que aprende uno Me parece muy guay Y además me encanta el satisfayer Porque hay Hay un sector Muy rabiado Sí Con el satisfayer De Ay todo el día hablando De De masturbarse Y de sexo Claro como nosotros Nunca lo hemos hecho Que más te da Que más te da Estamos viviendo ahora Nuestra adolescencia Por fin O sea por fin podemos hablar De pajas Entonces como Bien pajas todo el rato O sea Me mola porque Porque es Es esa línea de De No queremos No es que tengáis que dejar De hablar de masturbaros Chavales Es que ahora ya también Lo pueden hacer Claro O sea no No es que No 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 O sea Igualdad también es eso Joder Que aprenden lo que saca A los A mí me hace gracia Los que dicen Es que ahora No vaya a disfrutar Con un hombre No vaya a querer Bueno pero si Yo por ejemplo Que lo uso Y luego me acuesto Con ti No estoy diciendo No Solo el Satisfyer No quiero nada Me llego el Satisfyer O sea es un buen O sea Puede sustituir A tocarte Pero no a follar Hombre no el contacto físico Claramente Claro O sea si no Si estás sentida Mega cansada O tienes una lesión en la mano O lo que conozco Y dices Ale Pero joder de ahí A no follar Entre masturbarse Y tener sexo Joder Está claro Yo sigo mucho Las teorías de Cheto Que es uno de mis De mis grandes El camino hacia el sexo Está sobrevalorado Siempre lo dice él Y A veces da pereza Tener sexo Y es mejor masturbarse Pero creo que nunca No es lo mismo No es lo mismo Cheto para mí Pero es verdad que sí Que a veces Llegar a la gente El objetivo Como uff Pa' qué Pa' qué Trae el satisfier No a ver Luego a nosotros También nos pasa lo mismo A veces que quieres Tal Pero estamos Haciendo un programa Súper Es muy variado Nosotros igual A veces que dices tú Mira quiero Tal Y a dormir Para la cama Lo que sea Y claro Una valeriana Y un satisfier Y a la camita A quien no le va a gustar Un buen satisfier El siglo primero Después de Cristo Dios Esas señoras murieron Un viento No no Murió una Yo creo que todos Yo tengo un colega Que fue hace poco A hacer un tour Y estaba la hermana Estaba la que cantaba Y seguía Y que era como muy maja Y les contaba Para los cristianos Del siglo primer O sea la que canta O sea la prota La prota La que quería hablar Siempre La nieta Porque yo creía Que estaba muerta No morió la otra Igual ya muerta Pero vamos que Hace poco Bueno si no lo buscamos Bueno si no lo buscamos Ahora quiero ir Porque no Quería ir Porque no estaban vivos Pero ahora sí Vale Estamos haciendo Un programa Muy político Y muy sexual Ya hemos hablado De sexo Hablando de político Y sexual Rosalía Rosalía Pero no no Yo creo que El que tocó fondo Fue Franco Este año Sí Literalmente Sí Franco es con eso Cuando te mudas A un piso pequeño Porque te quedas sin dinero Y no te mola contarlo No a ver está bien Pero tal Pues eso es la parte de Franco A mí me ha molado mucho Porque Había que moverlo ya un poquito Claro Es que hay que sacar Una jodanza de vez cuando No se no huele Que a mí me mola mucho Porque Siempre nos decían Cuando decíamos Cualquier cosa de política Dicían anda Vete a tu amada Cuba Vete a tu amada Venezuela Y tú no tengas A dónde mandarles Es que ¿A qué país puedes mandar A alguien de ultraderecha? A ninguno Realmente Y ahora dices A llorar amigo Rubio Venga Tira Y yo Les pongo mucho por Twitter El horario de autobuses Oye mira De amigo Rubio Y este año Por ejemplo Este año que ya Les contestas Ya con tal ¿Qué estás llorando? Toma Oye que igual Lo que he tocado fondo Aparte de Franco Es el Valle de los Caídos Porque ahora Están quedados En atracción turística Es como si en Portaventura Haciera el El A mí ahora sí me apetece ir Yo no he ido nunca Pero ahora por curiosidad Si me Han bajado los ingresos De los monjes Muchísimo Que estaban Ahora tendrían que hacer dulces Ahora tendrían que vender Satisfyer Que se hayan comprado O que se pongan a trabajar Bueno Este año Nos dejaron personas importantes Yo creo que La persona Que podría encajar en este programa Creo que es Camilo Sesto Uf es verdad A mí se me había olvidado Uy Es verdad Este año fue Camilo Sesto Y A mí se me había pirado totalmente ¿Cómo era la canción de Camilo Sesto De A toda mecha No Uy Estoy diciendo a toda mesa Chanta justa clan ¿Cómo mola? No ¿Cómo era? Mola Mazo Mazo Esa canción es Tocando a fondo de alguien En su carrera ¿En qué momento te crees que Mola Mazo Puede enganchar a la gente joven Cuando la sacas Que la sacó No sé Es que la gente joven En su época decía Mola Mazo Pero él no la sacó tan joven No, no, no Esa canción es del 2000 Y pico Claro, él ya era un señor Ah Sí, sí, sí Fue una canción Que le hubiera pegado A otra persona Tipo Ramoncín Sí, sí Haciendo un poco el riddy Pero es que Yo creo que Camilo Sesto No estamos conscientes De algo que pasó En este país Que igual No lo vimos muy bien Camilo Sesto hizo Jesucristo Superstar En un momento En el que Empezaba el rock A despuntar en España Años 60, 70 Yo creo que es al 70 y pico Y se convirtió En una imagen O sea Camilo Sesto Para Venir de Una sociedad Católica Muy cristiana Muy tal Muy cerrada De repente Los jóvenes Que tenían que seguir Siendo cristianos Por cojones Vieron Jesucristo Superstar El rock Al musical Es una pasada O sea Yo que soy ateo Musical Me flipa Y Jesucristo Superstar Camilo Sesto Lo empezaron a ver Él decía Que cuando acababa Los musicales Que fueron por todos Los teatros de España Durante años Le llevaban a los hijos Y a las personas enfermas A que las tocase Ala Sí O sea De repente Él se empezó A meter En la Imagínate en un momento Eres super joven Veintipico años Y tienes un país Que te lleva a gente Para que se la toques Para que tal ¿Cómo puedes asimilar eso? ¿Cómo puedes asimilar eso? A partir de ahí Se le ve El chorro de voz Que siempre tuvo Es la hostia Pero Camilo Sesto Era nuestro Jesucristo Ibérico Qué fuerte Esa Esa Yo cuando dijo Me traían a gente Para que la tocase Y claro Yo tenía que asumir Era como Pero Pero ¿Qué vas a asumir? Yo no quiero dar una colleja Vale Pues entonces hemos hablado De cosas que hemos tocado A fondo nosotros Hemos hablado de Camilo Sesto De política Y ahora podríamos Preguntar cosas De este año Preguntarle al futuro Sí Yo quiero preguntar Toma, toma, toma ¿Cómo se hace esto? A ver Vale, tienes que preguntar No, no es la vuelta Pregunta Y luego dale Vale Son preguntas que sean sí o no Vale ¿Va a fracasar OT este año? Uy, 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 uy Yes 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 Es algo que sabemos todos Directamente porque Lo normal es que dé un poco Con la vuelta No, y así como Te da rodeos la respuesta Pero esto Yes Lo único que tiene clara la bola Digo, ah, te Sí Por fin esta pregunta ¿Va a durar cuatro años El gobierno de Pedro Sánchez? Uff Uff ¡Absolutely! Sí Qué raro esa, ¿eh? Esto no falla, ¿eh? Vale, voy Pues esa es rara, esa es rara Eh... ¿Va a durar La relación de Rivera y Malú? Ay Pocos al seguillo Sí, hombre Pero esperemos que sí Ahora ya Absolutamente Claro O sea, yo por ejemplo Antes decía Anda No, pero ahora que van a tener Ahora que van a tener un bebé Yo creo que sí Son muy monos juntos Hay que decirlo todo Sí, pero sí Que disfruten de... Ahora que no están políticas Ahora que hagan lo que quieran Y se ha ido Que disfruten Ahora que sean felices Venga, vamos a... Este programa ¿Tocará fondo? No, no, en general ¿Más? Sí ¿Tocaremos fondo? Nos quitará Nos quitará Castelo el programa Antes de llegar al verano Dale Que dirá Podéis iros para casa The stars say no The stars say no Las estrellas dicen que no Que no nos quitará No nos va a quitar el programa Bien, bien, bien Muy bien ¿Alguna pregunta más? Podemos preguntarle por la reina del brillo Ay, sí, sí A ver si sigue haciendo cosas este año Ha ido como un poco ya... Sí, o sea Estuvo ahí a tope con perro viejo Madre mía Que es como su novio ahí Por cierto, perro viejo en YouTube Es recomendadísimo Yo creo que no es el canal estrella del año Yo me lo he visto todo Sale hasta en el rewind Este hispano Qué raro que han hecho Sale él Me parece un... Lo va a seguir petando La reina del brillo este año Ay, ¿dónde está? Muevelo un poco, muevelo un poco No No ¿Y Badgeal? No, no tengo dudas sobre ello Ah, vale Sí, Badgeal va a seguir a tope Yo prefiero no hablar De Badgeal Ay, ay, ay Voy a conocer Ewan McGregor ¿Qué te crees, Andrea Compton? Lo moví un poquito flujo en plan Para que se quiera que se... ¿Qué te crees, Andrea Compton? Joder, que no me sale Espérate Está movida como un poquito así Ay, teníamos que tener... Ahora que no lo han de... Tenemos que invitar un día a Vertus Prospect World Ay Para que pinta bien Pues nada Bueno Que se venga aquí un día El Iwan Iwan McGregor estás invitado al programa Y la reina del brillo también Y Albert Rivera Y Malú Y Malú Bueno, sí, todos Amaya Antes que Malú Ese día me vengo yo Sí, sí, sí ¿A qué veces a traer dos invitados cuando eso? Tenemos una silla aquí Sí, sí, sí Que... Avi, muchas gracias por estar aquí en nuestro resumen de... Yo creo que este ha sido el programa donde más hemos tocado fondo porque hemos soltado mierda nuestra Sí, sí Y momentos... Ha sido bonito, ha sido bonito Yo me he abierto Esta era la idea original del programa Venir al invitado y intentar sacarle cosas de cuando tú tocaste fondo Y... Pero nos parecía un poco... Sí, claro Es que hay gente... O sea, cuesta a veces abrirse así como demasiado Es muy personal preguntarte cuando creíste Además solo creíste la droga ¿Te acuerdas cuando tu madre te pilló la droga? Pues sí Sí, sí, me acuerdo ¿No es la verdad? Sí, sí Eh... Nada, que... Muchas gracias, Avi A vosotros, a vosotros por invitarme Eh... Nos vemos la semana que viene Que creo que... La semana que viene Vendrá, vendrá Vendrá Low 5.000, así que baja los 2.000 Vale, vamos a tener por lo menos 2.000 visitas a este programa 2.000 visitas Dadle todos a like Según estáis viendo esto, dadle a like Que a mí no me funciona Yes, pone yes ¡Vamos! ¡Eso, Peña! ¡Hasta luego!